hola amigos de moto 125 estamos aquí en ibiza para probar la sim adx 125 es la respuesta de la marca taiwanesa a la moda de los scooters aventura y la verdad es que se ha desarrollado un producto completamente nuevo partiendo de cero y eso supone pues bastidor nuevo deriva algo del que utiliza el jet x pero prácticamente se puede decir que es un motor nuevo tiene un equipamiento excepcional con pantallas tsc a color tiene un sistema que evita la elevación del tren delantero al acelerar tiene una original dispersión con el amortiguador casi horizontal control de tracción tcs y un diseño muy espectacular con unas formas musculosas con mucha agresividad y con una relación precio calidad de equipamiento excepcional el aspecto exterior impresiona es muy musculoso y eso transmite fortaleza a lo que se añaden formas cortadas a cuchillo con aristas muy marcadas para darle agresividad todo ello con unos acabadores muy cuidados y un encaje de las piezas de plástico impoluto sin tornillos a la vista maria y Gracias por ver el video. 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 En las piñas izquierda y derecha disponemos de los mandos habituales. Eso sí, denotan mucha calidad. Desde el pomo de contacto se abre la tapa que da acceso al tapón de la boca de llenado del depósito de gasolina. La capacidad marca el récord absoluto en la aceleridad de 125 con 15 litros, que nos proporcionará una autonomía estimada de unos 500 kilómetros. El hueco bajo el asiento solo permite albergar un casco. Nuestro integral de talla XXL se debe introducir con la apertura del cuello hacia arriba forzando ligeramente el cierre del asiento. Detrás se encuentra la batería. La guantera se encuentra a la izquierda del manillar y es bastante profunda. Se abre con un solo toque y la tapa deja completamente al descubierto el contenido por si queremos llevar objetos que sobresalgan. No tiene cerradura. La pantalla del parabrisas es fija. Se podría haber incluido una segunda posición en el soporte y debía al aire a la altura de la boca. Opcionalmente se ofrece un parabrisas más alto. Complementando al caballete central, se cuenta con una pata de cabra de las que no se recogen solas. Eso sí, disponemos del típico interruptor cortacorrientes para más seguridad al iniciar la marcha. Las plataformas para apoyar los pies ofrecen dos posiciones de conducción. Para la ciudad de Oroad las horizontales, mientras que para la carretera abierta las inclinadas con las piernas estiradas a lo custom. El asiento se eleva a 810 milímetros del suelo, poniéndoselo un poco justo a las tallas estándar del metro setenta, que llegarán con las puntas de los pisos al suelo sin problema, pero no pueden apoyar los talones. Resulta cómodo y dispone de un respaldo que aprovecha la mayor altura a la que se encuentra el pasajero. A una mayor comodidad de este, se han dispuesto estiradas desplegables en fundición de aluminio con un dentado para que no releva el calzado. No disponemos de portabultos para fijar un baúl, pero sí quedan las hartas laterales para que el pasajero se sujete, siendo estas en fundición de aluminio y de aspecto muy robusto. Una vez en marcha, adoptas una postura cómoda con la espalda erguida y con las manos en un manillar ancho de tubo de aluminio como el del macho de Orba. Como hemos dicho antes, podemos estirar las piernas saliendo por carretera abierta, apoyando los pies en las plataformas inclinadas, aunque su superficie no es muy generosa y no queda más remedio que asomar la punta de los pies por fuera. Dinámicamente, en esta primera toma de contacto, podemos constatar que su horquilla trabaja muy correctamente. El monoamortiguador horizontal funciona bien siempre que los baches no sean muy profundos, porque su calado se endurece de golpe y eso limita mucho su uso en rola, aunque insistimos en que hay que tomarse ciertas limitaciones con cualquier scooter. ¿A cuántos scooters sub hay visto haciendo ROAD? Los neumáticos Kenda nos han dado mucha confianza sobre asfalto seco e incluso parece que traccionan bien sobre gravilla suelta en el tramo de ROAD que hicimos en la ruta. Los frenos tienen potencia y se dosifican bien, pero como suele ocurrir en el disco trasero, el ABS salta a la mínima y no siendo tan intrusivo en la rueda delantera. Ojo por tanto, en los tramos o ROAD sobre todo cuesta abajo, porque es una de las limitaciones del ABS en el scooter automático, no tenemos retención del motor. No es posible la desconexión del ABS como si ocurre con el TCS y la parada de ralentí, a no ser que estigamos el fusible correspondiente. En el apartado de motor y prestaciones, el motor ruge es muy apagado, con un tono grave muy agradable, aunque habrá que esperar el veredicto de la telemetría en una prueba a fondo, porque la despedulación inicial no es muy espectacular. Posiblemente sea una sensación por el efecto más suave del sistema ALE. ALE. En marcha, se recupera correctamente a cualquier golpe de gas. Para el motor se declaran oficialmente 12,3 caballos a 7.500 revoluciones por minuto, que no apura el límite permitido, pero sí que es más destacable su empuje con 11,5 Nm a 7.000 revoluciones. Eso sí, es súper suave y tiene una total ausencia de vibraciones. En los velocímetros, llegamos a ver los 111 km por hora, que se deben corresponder con los 99 oficiales anunciados. Oficialmente, se habla de un consumo de 2,6 litros cada 100 km, aunque imaginamos que se acercara a los 3 litros reales, con lo que con su depósito de 15 litros, disponemos de una autonomía de 500 km sin parar en una gasolinera. Tremendo. Eso sí que es espíritu aventurero para hacer viajes de largo recorrido. Con todo el equipamiento y comportamiento que te hemos contado en nuestra primera toma de contacto con el ADX, el precio de 4.299 euros nos parece bastante competitivo, con el añadido de los 5 años de garantía, seguro gratuito por un año y gasto de matriculación. Ya está disponible en todos los puntos de venta sin en tres colores, blanco, tornasol y negro. Muchas gracias por seguirnos.